Pesado Productions presenta un evento histórico en el Club Palenque, 1880 de Carter Avenue en el Bronx, este viernes 6 de febrero, bailazo sonidero del lujo, celebrando un homenaje en vida a la máxima autoridad de los sonidos en New York, Fausto Salazar Sonido. Recordando la historia musical y recordando los grandes eventos en New York con el maestro de los sonidos, para completar este gran evento llega Richard Rojas Sonido. ¡Felipe Revilla! ¡Esto sí me gusta! ¡No faltes! ¡Felipe Revilla!